Espero que terminen de pasar una linda velada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Gracias. ¿Le gustó? Me encantó. Una súper sorpresa. Mucho amor para darle la bienvenida al nuevo bar. Bueno, yo voy a terminarme la copa en el cuarto y voy a hablar con el niño. Lo espero. Me voy a llamar a Simón. Hasta mañana, mi amor. Buenas noches. Gracias. ¡Bien! Venga, ninguna cosa. Salió perfecto. Vale. Gracias. Gracias, gracias por ayudarme, por confiar en mí, por abrirme las puertas de tu casa. Quiero que sepas que tienes un amigo. Gracias. Lo que me quieras decir, lo que me quieras confiar, todos los secretos, igual a mí se me olvidan. ¿Ah, sí? Eso es un poquito desordenado, solo un poquito. Yo también. Pero cuentas conmigo para lo que necesites. Te quiero mucho. Eres mi amiga. Gracias. Bueno, pero lo que más, más me importa es que sigas haciendo feliz a mi mamá. Eso va a pasar. Te lo juro. Ok.